Buenas gente, ¿cómo están? Con gusto de saludarlos. Soy el padre Julián Duarte, cura párroco aquí, de la parroquia San Vicente de Paula y Madre del Perpetuo Socorro. San Vicente, patrono de nuestro pueblo y de nuestra ciudad. Estamos en la Semana Santa. Hemos abierto con la bendición de Ramos, ya va transcurriendo estos días. Hoy lunes santo, con acto penitencial y las celebraciones. Mañana que continuamos todos estos días para ayudarnos a vivir más profundamente este encuentro con Jesús en la Semana Santa, en la Semana Mayor de la liturgia. El miércoles será la misa crismal en comunión con el Padre Obispo. Allí que estamos en unión justamente y dicho sea de paso, estamos celebrando los 10 años del ministerio del Episcopado como Papa Francisco. Así que todos motivos para celebrar. Y luego en la parroquia, como en todas las comunidades, vamos a celebrarlo, pero estoy hablando aquí para invitarlo como comunidad de San Vicente. El día jueves iniciamos el trigo pascual a las 20 horas, la última cena del Señor. Y luego se va a hacer la adoración del Santísimo Sacramento hasta las 6 horas. El viernes recordando la pasión a partir de las 8, adoración al Santísimo Sacramento, momento para la reconciliación. A las 16 horas haremos el día cruz y por las calles de la ciudad para terminar luego con la celebración de la pasión en el Viernes Santo. Y el sábado, ya en espera de la resurrección, la vigilia. A la mañana a las 11 y a las 17 estará la bendición de los alimentos y a las 20 horas la vigilia pascual. Y el domingo es la resurrección. Pero a todo esto el Señor nos invita, como Él que hizo pascua, que hizo un paso de la muerte a la vida, a nosotros pasar así también de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la tiniebla a la luz, de la ofensa al perdón. Y de esa manera vivir la alegría de Cristo resucitado. Al iniciar esta Semana Santa, quiero desear que la luz de Cristo, que pasando de la muerte a la vida resucita de manera gloriosa, disipe también nuestras oscuridades y nos enseña a vivir y a vivir la vida siempre con alegría. Deseo lo mejor y nos vemos esta Semana Santa para que juntos busquemos más intensamente a Dios que nos ama y nos ha enviado a Jesús, su Hijo, para salvarlo. Nos vemos.